Vale, a ver, yo voy a ayudar más a... ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos arriba a vivir, a Roromo. ¡Pachuru! ¡Pachuru, bro! Me va el Pachuru, ¿eh? ¿Dónde estás? Arriba el todo. ¡Rápido! Voy hacia el puerto. Pero arriba el todo, arriba el todo está. Esto se me pegó bien. ¡Bro, que ya hay uno con arco! Se lo habrán contraído en una caja. ¿Por dónde va, Tori? ¿Hacia dónde voy? En el puerto estoy. Me estoy haciendo arco ya, ¿eh? Voy hacia ti. Voy hacia el puerto. Yo voy a intentar pillar a los Urade y me voy al Pachuru de una. ¡Pachuru, tu churu! Voy hacia allá. Pero no tengo low. ¿Ya lo tienes? Está ahí, está ahí, no tengo low, bro. ¿Y qué mando ya low? No tardéis, tío, que es la nuestra. Un whipping Pachuru, tío. Ya, pero no me sale rejón arriba, nenes. Cuatro llevo y cuatro abajo, tío. Estoy igual. Me puedo meter más adentro, pongo saco y me quedo ahí esperando, ¿eh? Abajo de otra vez. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Voy al Pachuru. Me subo, me lo llevo y le pongo saco. Es lo suyo de primera, ¿eh? Que tenemos las BPs y todo, ¿eh? Pachuru, tu churu. Hola, amigos míos. Me voy. Me voy. Pues voy a pillar el compo y vamos a reciclar juntos y le ponemos puertas de chapa a esto. ¿Qué tengo aquí uno? Chocando conmigo. Este va a coger las cajas. Lo mato. Vale, te veo, te veo, te veo. Tú de picha, si ponemos puertas podemos ir a reciclar. Dios, ballesta, ¿y tú? Toma. Dámela. Venga, vamos. Eh, toma. Toma a 100 más. Te lo dejo aquí. ¿Madera tienes? Me da con 100, ¿eh? Vale, me tiro de nuevo, ¿eh? Objetos, construcción. No, no me da, tío. Voy a buscar un tocón. Oh. Estoy petado ya de compo. Yo tengo cama buena para que te la pongas en el barco. Hay que reciclar. Y ponemos puertas de chapa y tiro uno. Oh, oh. Eh, me he quedado sin low. ¿Llevas algo? No, no. Llevo lo que te he dicho. Te di la puerta. Vamos, te di los 100. Voy a buscar barriles ahí, ¿eh? Me voy yo aquí al puerto. Necesito... 7, 8 de low para acercarlo al puerto, tío. ¿Cómo come esto, eh? La puerta atrás nos la tienes, ¿no? No. No, no. Ya no tengo ni uno de madera. Vamos. Tengo 19 de petróleo en cuanto te salgo un poco de madera me da. Yo 50. Toma, toma. A ver quemándolo ya. Dame, dámelo. 7 flechas tengo, ¿eh? Por aquí, vale, Tore. No voy a ir todavía, ¿eh? Espero que quemen esto. He escuchado a alguien detrás, ¿eh? Sí. Soy yo, soy yo. No, 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 no. Detrás del edificio. Sí. No he muerto aquí. Vale. Solo tengo una flecha, ¿eh? Uh, flecha ígnea y de hueso. Tengo ya 200 y pico de scrap, ¿sabes? Habría que pillar madera, Trin, y un árbol, aunque sea, para hacer la tierra. Tengo un tío aquí. ¿Me equipado? No es coño. Que me mata, loco, con lanza. Dos. Vente, vente pa' mí, vente pa' mí. Vente pa' mí. No, no, me mata, me mata, ¿eh? A tu izquierda. Pues veo. Salgo en el de este, no te rayes. Tengo gente, tengo gente. Uno muerto. Muertos los dos. Tengo gente, chavales, tengo gente. Vete, 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 vete. Vete, vete, vete. ¿Has matado? Son dos, tres. Sí, dos o tres. Vete pa'l barco tú con eso, Tore. Vete pa'n en el barco, ¿no podéis? Yo estoy en el barco, pero no hay nada. Por eso. Fui pa' ti. Sí, pero no tengo low. Intenta cerrarte la puerta y pon una cajita adentro. Y vamos spameando aquí. Vale, aquí los tengo, aquí los tengo, me matan, ¿eh? Son los mismos. Van a recicle. Vale, me he quedado sin low. ¿Qué llevan de arma? Uno ballesta y el otro arco, a lo mejor. Y el tercero, no sé si hay un tercero. Están en la recicla. Vale, le he puesto puerta a la parte trasera. Y recicla. Lo dejo ahí quemando. Alguien detrás. No, kill me, please. No. Me han dado. Vete pa' atrás, no tengo nada pa' darle. Ni yo. Voy a 40 de vida. Me estoy curando, ¿eh? Esto se sigue quemando. Me estoy curando. Vente pa' acá. Que si viene el del arco, le damos. Vale, tengo un cerdo aquí. Ven. Ven, una ballesta. Vale. Y me da. Déjalo, déjalo, déjalo que venga, que me enchufa. Me voy. Me estoy haciendo un arco. Voy a 30 de vida, me voy. Buah, hermano. Nice. Madre mía. Menudo carro estoy pegando. Ya era hora. Ese va al puerto, ¿eh? Sí. Vale, te dejo... Conduce. Lo dejo abierto. Voy. Ábreme. No. Te va acá. Cierra. Métete. Abre. Voy a craftear una pistola clavo y me curo full vida. Ves pa'l puerto sin miedo. Ves pa'l puerto sin miedo. Caja, para, para, para. Voy a pillar esta caja roja. Para. Eso los vamos a matar. Llevo pistola clavo y drini también. Hacha buena. Venga, tira pa'l puerto ya. Tira pa'l puerto ya. Los tengo encima. Vale. Ya, bro. Sal. Tira pa' acá. Pa' este lado. Vamos a matar. Ah, por este que está enfrente. Está solo ese, eh. Vamos por este. Está... Arriba, arriba, arriba. Arriba a la derecha. Nos está viendo. Está tirado el agua. Está nadando, eh. Me he caído el agua. Se va nadando, eh, trini. ¿Dónde está? Aquí a la izquierda. Me voy yo pa' enfrente. Vente pa' enfrente. Déjalo. Vamos, vamos, vamos. Llevo tela pa' reciclar. Eh, ¿y eso? Arriba en casa. Tira algo. Míralo. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Está quemando petróleo. Mira, eso voy. Voy. Se ha ido por delante, eh. Se ha ido por delante, a la derecha. Se ha ido por aquí. Lleva lanzas, lleva cosas. Lleva arco. Ese vato cargado. Se va a tirar al agua, travesti. Sí. Se va a tirar al agua. Me voy pa' su pachuru. ¿Ha matado? Y mi da, tío. Sí. Sí, nos matan los dos, loco. ¿Tiene muerto? Me han matado. ¿Qué querés hacer? Al faro e intentar reciclar. Madre mía. Nadando uno, eh, Trini. Uno abajo, uno abajo nadando. Nos tiramos los dos lados a matarlo, eh. Espera, espera, espera. Quería reciclar una luna, espera. O me vendría bien a ponerme full vida, eh. Oje, te lo ve lo que se arregata. ¿Tienes pa' aceptar un arco si dice...? No hay piedra. ¿Dónde está? ¡Démate, démate, démate! Se matan los dos. Lutee para el barco. Hay otro, hay otro, hay otro. Degua, degua, degua. Viene pa' abajo. Que no tengo nada, Trini. Caña pesca. Guay, yo también estoy súper... Ábreme, ábreme en el barco. Opa, con Euka, con Euka. Tengo cooldown, 200 segundos. Vale, yo estoy metido en la cabina. Vamos, vamos, vamos a bichear... Vamos a bichear los del puerto. Y en cuanto se vaya el reciclo, te lo hilo. Y tenemos dos arcos. Y yo la este, si queréis, vaqueamos la azul, ¿vale? Vale. Che, topeta. Vamos a vaquear la azul, rápido. Yo tengo arco, ¿vale? Vale. Hay un oso aquí. Sí, ese sigue estando el oso de antes. Ese es el de antes. ¿Y ese? Entra aquí. Hay mucha pena en el puerto. Hay una aquí con arco. Muerto. Bueno, anda. Me ha matado a otra melee. ¡Wow! ¿Cómo va este, bro? ¿Cómo va craftando algo más, no? No. Ya vaquea. Llevo muchas piedras y maderas, ¿eh? Voy con Rebo. Ahora vamos al puerto. Sacamos mucho, mucho low y terminamos de sacar la tier, tío. Ya mira si está la tarjeta y nos traemos la verde otra vez, ¿eh? A ver si nos podemos ir de aquí con tier dos. Sacamos una tarjeta roja y Petro. No, no he respawneado. Aquí tengo un pavo. Vallesta. Me tengo que pillar, ¿eh? Pírate, pírate. Me come ya. Estoy contigo, estoy contigo. Me he pillado el agua. ¡Dole, mocha! Me ha dado una de Vallesta. Me ha dado mucha de Vallesta. No llevo arma. ¿Te puedes curar? Le he dado otra. Tiene que estar muerto, no me jodas. Lleva doble mocha y hit. En la eléctrica roja. Sí, sí. Coméroslo. Se va a la derecha. A la derecha se va. Le he dado otro al fondo, que había uno. Ese no es. Lo tengo aquí. ¿Dónde? Abajo, abajo. Lo tengo abajo. Sí. Me mata. Vale, aquí se ha pegado. Levántale, levántale. Peleale, peleale. Peleale. Le gaste la flecha en ti. Le gaste la flecha en ti. Muerto, muerto. Lo looteo. Buenísima. Y el este también está muerto. Por favor. Toma, Trini, tu arco. Lo has looteado, Tore. Déjame algo de que no llevo arma. Toma. Te doy Vallesta y flecha. Esto detrás, esto detrás. Vamos a reciclar y nos curamos. Tiene. Hay que ir poniendo ya puertas de chapa al pacho burlante. Vale, está la tarjeta, ¿eh? Paqueamos y lo hacemos. Tengo 170 de low. Venga, va. Guárdalo. Vámonos. Tengo que irme a la pachurra, sí. Deja eso quemando. Yo llevo mucho también. ¿Cogiste la tela, Trini? Sí, la tengo encima. Dos cuarenta. Deberíamos de coger un poco de maderita, ¿eh? Meto aquí las cosas. Tiene uno de HQ. El cuerpo no desaparece. Os dejo un revo ahí. Sí, pero ya no te salen más en una hora. ¿Te das un tío? Claro. Es la configuración. Sí, lo he visto, lo he visto. Se va, no sé. ¿Llevo uno? Sí, le he dado, le he dado. Muerto. No coge la tarjeta, ¿eh? La voy a pillar. ¿Cómo va el low? Voy a cogerlo. Yo tengo una... ¡Hala! 170 de low. Se lo llevaba el cabrón. ¿Uno aquí con revo? Sí. Muerto uno. ¿Lleva dos? Me pongo y toca ayuda. Con D.V. Con D.V. ¿Me mata? Aguanta, suma, suma. ¿Muerto uno? Me queda la D.V. Vale, aguanta. Me ha matado. Lleva un hit. Lleva un hit. Está muy tocado. Vale, muy tocado. Y le ha matado una bala. Muerto, hermano. Vale, vale, voy. Buenísima. Estoy llegando para lootearme. ¿Qué aquí, eh? Corre, hermano. Pues detrás tengo tu revo. Looteate, looteate todo eso, ¿eh? Detrás tengo el revo. Voy a lootearme, voy a lootearme. Lo tenemos aquí encima ya, ¿eh? Vienen, ¿eh? Ya gana esto, que viene ya. Vale, lo veo, lo veo. Tole, mocha, muerto. ¿Qué llevas? Pistola a clavos. Wilena. Saco tarjeta. A ver si podéis venir, ¿eh? Escuchante por aquí, Oka. No le doy, tío. Otra vez por aquí. Dos tíos aquí, chavales. Uno muerto, doble barre. Necesito ayuda. Buena. ¿Qué detrás tuyo? Voy, voy, voy. Sub, sub, sub. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Plaza. Ahí está. No. Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. Buenísima, estoy contigo. Lutea todo. Luteo, Trini. Qué pesados son estos dos, ¿eh? Voy al barco, voy al barco. ¿Te llevas todo? Trini, te he luteado, ¿eh? Paqueo, que llevo mucho, ¿eh? Llevo más cosita otra vez. Me llevo el barco de aquí y le ponemos cajas, ¿vale? Al pachuru. Sí, sí, sí. Espérate que me meta un momentito en el barco mientras que vais andando. Siete de scrap para las diardos, ¿eh? Vale, vamos a vivir, ¿eh? No curva, no curva el pachuru. Ahora. Ah, pero está la Petro aquí. Qué asco, bro. Me voy a ir a otra rat, ¿sabes? Pero vamos a ir a la nieve. O vamos a ir haciéndonos el marecillo, ¿no? Vamos, pilota tú, bro, que yo me aburro. Ven para acá. Ven llevándome a barril, anda. Vale. ¡Yupo! Eh, me arrozó una flecha. La oreja izquierda. Sí, desde arriba la cantidad. 170. Lo veo. Es gelepolla. Uh, llévame a la izquierda. Eh, Dios. Vale, cajita roja. Madre mía, otros prismáticos locos. Ya de aquí para allá no hay barriles, ¿eh? ¿Estás montado? Unos. ¿Quieres seguir cogiendo barriles o tiro para allá? Tira, tira para la zona. ¿Me tiro hacia la J o quieres aquí? Aquí, aquí en la orilla. Vamos a pillar madera y buildeamos. ¿Qué orilla te gusta más? Ahí, derecha, 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 derecha. Nos van a raider el pachuru en segundos, ¿eh? Tú, te pongo ahí al lado justo una hoguera, ¿eh? Hay que ponerla porque nos vamos a... Yo me voy a morir. Creo que esto es cueva, ¿eh? Y un oso ahí a la izquierda. Cuidado con el oso, ¿eh? Esto debería ser cueva, ¿eh? Creo que he visto un tío arriba, ¿eh? A la izquierda. Me disparan, me han disparado. ¿Con qué? Una flecha. No sé desde dónde, una flecha. Vámonos, vámonos, vámonos. Por barco. Yo voy a 29 de vida. Sí, yo también, muriéndome de hambre y todo. Vámonos. Voy a ver dónde buildeo. Aquí hay madera. Toma madera. Coge las piedras y tal. Ya tengo armario. Piedra. Hay que hacerte hasta una puerta. Espera, ¿te la hago? Sí. ¿Dónde vivo, tío? Aquí. Vamos a tener que vivir, bro. Buen sitio. Hay muchos farmedos y todo, ¿eh? Vale, pero la línea roja está aquí. Es que no veo con el frío. ¿Qué va? Aquí no podemos vivir. Vale, aquí creo que da, ¿eh? Vale. Si hago así, el armario va para allá y para acá. Inténtalo. Vale. Si lo hago aquí, el armario va para allá y para acá, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Eh, pongo eso y te digo, sí. Detrás del armario van los externos, hacia atrás. No te pongas los dos primeros cuadrados. Así que da, ¿eh? Yo creo. ¿Eres tú, no? Sí, sí. Vale. De loco. Chécate si quieres. Voy a entrar. Voy a picar todo lo que hay en el... Sí, ponte full a picar y ahora movemos todo para acá. ¡Me cago! ¡Bro! ¡Que no, te mueres! ¡Hermano! ¡Qué duro están los zombies, ¿no? Me faltan tres de metal y te llevo otra puerta y otro code. Vale. ¡Ah! No, si al final muero. ¡El satchel! ¿Tú tienes la vincan, no? No lo tenemos. Corre para casa. Pero tienes la vincan, ¿no? Tenemos la vincan. Que ya sí matasteoso, tío. Me lo llevo para casa. Me quedan seis balas y aquí tengo otro oso. Me he metido en base de milagro. ¿Y eso? No se va a matar. Eh, ahí no... Aquí no... Aquí no cabe la base, tío. Yo creo. Tenemos el... Ahora me tengo que traer un horno. A ver, mira, tío. Esto del pachuru nos mojamos cada vez que salimos, ¿eh? A ver qué me puedo llevar. Me vas a tener... Me caleas tú. Sí, voy a salir. Sí, llénate. A fuego. Sí, sí, voy a hacer eso. Llénate a fuego. Me voy a subir aquí a capi y voy a pegar el barco más. Me llevo los combos y todo, ¿no? Sí. Me llevo todo a lo gasto, sí, sí. Me voy a pegar aquí un poco más. Que por lo menos se pueda subir y bajar el pachuru. Sí. Sache el y motopico, me lo llevo. Vale. Creo que ya se puede más o menos... Sí, te mojas todavía. Espera. Es que no se puede. Te mojas, tío. Así mismo, loco, es lo que hay. Vámonos. Vale, a ver si me digo. Te digo, ¿eh? Sí, sí. Creo que ahí hay un cimiento o algo, tío. Vale, sal y vente de una. Voy. A este lado. ¿Qué dices? ¿Que no se puede ampliar la casa? Yo creo que hacia el lado. ¿No ves que hay...? Igual se acaban de quitar porque han partido los barriles. Pero ahí hay un coche. Justo en la parte de atrás. Ahora compruebo, ahora compruebo. Hay que... Lo único que creo que no se puede es el armario. Este que va hacia la carretera. ¿Sabes? Porque a los lados son entradas. Eso es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. A ese lado yo creo que no vamos a jugar. Igual cuando desaparece lo de los barriles sí que te deja. No sé qué probarlo. Deja buildear hasta aquí prácticamente, ¿eh? Pero no sé si da lo suficiente. Voy a ver si pillo más osos. Esto está lleno de cadáveres, bro. A ver si me seco. Madre mía, bro. Que me muero de mozado. Que no tenemos ni pa' un saco aquí dentro. ¿De qué? Que no tenemos ni pa' un saco ahora mismo. Yo me he puesto ya uno en la orilla. Madre mía. Hora de parkour pa' dos cajas. Y voy sin cargar Rebo. Menudo inoperante. Que me muero, ¿eh? ¿Y eso? ¿Saca un oso por ahí pa' abajo? Creo que sí. Tiene 30 de vida, tío. Vale. Que muerto, tío. Es que lo he... Digo, mira lo que es un fantasma. Digo, ¿eso qué es? Acá hay un oso. Y es un fantasma. Tío. Yo voy aquí a la rata a ver si pillo cuatro compos. Está puesta la quarry esta, ¿eh? Lo han puesto y se han pirado. Tiene que tener bastante low. 100 de low, 30 de petróleo. Sigue aquí por abajo, ¿eh? Ayuda. Vale. No sé dónde está el compi. Llego por derecha. ¿Lo ves? Lo tengo delante, pero no lo veo. Va a full blanco. Uno está muerto con una chabuena y madera. Vale, está en la puerta. Tiene aquí una puerta o... ¿Eh? ¿Fue un blanco? Sí, uno de blanco. Vale. Tú métele. Lo looteo, ¿vale? No le doy. ¿Muerto? Vale, buena. Muerto, muerto. ¿Lo lo looteas? Vale, no puse tú. No puse tú. Vale. Puro ahí arriba. Muerto, draco. Tienen un zombie, ¿eh? Cuidado que te ataca. Tiene... Tengo otro revo. Vámonos. Puerta de arriba abierta a los vecinos. El fantasma. Ese es el que... El que me ha matado antes. Sí, sí. Esos son unos toquecojones, ¿eh? Cuidado con el pony. Sí. ¿Muerto el pony? Hostia, me matan. Me han dado dos. Me mataron. Vale. Intenta lootear. Le he dado una. Me va a matar. Me va a matar. Lootea, lootea, lootea. Me matan. Me voy. Me voy. Me voy bastante lejos. Voy a 16. Me ha matado. No. Me ha matado. Sí, sí. Salta, salta. Miguelina. Lo que no sabe es que está con un buen enemigo. Miguelina. No lo han looteado, ¿eh? Al del caballo. Vale. Tiene divi. Y dos hachas buenas. Ojo. De loco, de loco. Oh, está. ¿Dónde está? Desde la base. Me pega. Me va a meter cooldown. Yo me piro con el caballo. Se mata aquí otra vez estos dos. Se los han matado otra vez. Sí. Voy a base. Voy a quedarme a uno de vida. De hecho, igual me muero incluso al entrar. Tengo que poner a hacer la comida. No le encuentro a pistola. Clavo. Voy para casa, ¿eh? Llevo ropa y de todo. Ahí viene. Son dos puertas. Tires tú primero. No te lo habría de decir para que lo deciste. Y el otro me ha venido por detrás. Ah. Ah. ¿Sabes que acabo de matar a uno de ellos? ¿Y se me ha desconectado la cara? Hay que prendir a mi fuego. Menudo bait. Ahora me voy a meter debajo de la subida. Y le abres. Y que te mate, ¿vale? Pero que te mate dentro. ¿Abro? Sí. Pero dejo abierto. ¿Quieres que deje abierto? No. A ver. Pues si lo puedes matar. ¿Abrí? No lo veo, ¿eh? Vale. Vámonos para el portal. Ahora adentro el tío, ¿no? Lo mejor. Sí. Está adentro. Sí, 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 sí. Vale. Silencio, silencio. ¿Es un zombie muerto o el tío muerto? Zombie. No tiene igual que hacer lutes. Igual ya lo ha luteado, ¿no? Ya se lo han hecho, ¿crees? Sí. Sí. No hay nada. Están 10 de tela cada de estos, ¿no? Ojo. Sí. 10 de tela. No, no. Están 20 de tela. Pícatelo de bosque. Pícatelo de bosque apuntando la puerta. Ponemos dos sacos en casa. Al final me va a gustar Halloween. Vamos. Dios, Dios. Vamos a poner el saco a base que ya podemos. Tú primero. Voy. ¡Oh! Ha entrado uno. Cuando salía. Se fue. ¿Qué? Ha entrado a la B. No hay nada. Azufre, ¿no? No. Me la había jugado. Voy a coger el motopico a ver si pillo cuatro menas por aquí, ¿eh? Va a ir con el motopico. Vale. ¿Qué es eso? Entonces pico madera yo. Pico madera, sí. Vale. No puede ser, bro. No puede ser que saco el motopico y viene un tío de repente, de frente. Tío, mira los dos. Se mató, ¿no? No te lo estoy diciendo yo, el del fantasma, los vecinos. ¿No te lo estoy diciendo yo? Otra vez, Miguelita. Sí. No pasa nada. Disfruta el motopico. Luego recojo el loot. ¿Han metido el agua de azufre, entonces? Sí. 600. Están quemando. Pues me voy a preparar el semi con bala y en cuanto vengan estos dos los voy a matar. Los tenemos aquí fuera, ¿eh? Tres, cuatro, dos, tres, por lo menos. Vale. Los veo estos dos, ¿eh? Son tres ahora. Vale. Les voy a dar, ¿eh? Vente, 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 vente. Voy. No llevo nada, ¿eh? Voy naque. Uno muy tocado, ¿eh? Vale, vale. El otro muerto. No llevo nada, tío. Lo comer zombie. Vale, recibe el zombie. Creo que la va a matar. ¿Zombie o qué? Muerto, muerto, muerto. Va a salir la casa, ¿eh? Lootea. Salgo, 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 salgo. Tengo que salir del barco. Vale. Voy un poco para atrás. Vale, dale. Has looteado todo. Te abren, abren puerta. No sé si sale, ¿eh? Vale. Me andan, me andan con arco. Tío. Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan. No, no, no. Me pushan cuatro, hermano. Me pushan cuatro. Y el zombie y todo el server, tío. Tío. Tío, cómo me han rusheado los otros con ballestas, con pistolas de clavo. Me rushea el zombie. Es increíble, tío. No he hecho chatarra. No he hecho chatarra. Y un tío. Y un tío. Y un tío. oh un cuerpo de semi vale dos tíos madre mía bro esto sí que es halloween qué miedo hay uno aquí cogiendo caramelo poma la cesta la cesta de howling si viene aquí estoy pillando caramelo voy 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 que me salgan más mira cuantos tengo ya equipo juntado tenemos al vecino cogiendo también no suenan los eventos a ti te suena el evento si a mí no igual tienes quita la música de man salió nueve bolsas pequeñas tengo tengo 17 caramelo a uno mediano es que tenía cesta uno mediano lo abro dios vamos a salir a llenarnos tío mira en todo este trozo a partir de ahí para lante no debería de haber mucha movida sabes vamos a saltar en la casa los capullos esto y qué pena no tener molos tío tienen la mesa del franco aunque nos damos un buen inventario de farmeo si ponemos a quemar a saco y vamos preparando mucha pólvora y luego hacemos 45 pues reinamos los de al lado hay un pavo encima y nos está mirando igual son igual son dos sí sí son dos chequea que nos puse parece que se han metido para allá hacia la planta para que nos vamos a pegar otro viaje de farmeo sí 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 al final me hago la casa al lado de estos dos y los raídeo yo lo que haría era comprobar los armarios a ver si nos da voy a dejar el semi tú cúbreme si quieres tú y compruebo si cabe vaya sí sí que cabe sí que cabe vale pues puede ponerlo ahí hay piedra voy a mejorar lo que voy a mejorar lo que voy a mejorar no ha muerto lo ha muerto lo ha muerto lo teo lo teo esto ya se le acaba la tontería voy a ponerlo con code eh vale no tiene el cristal si no hay puertas single la mejor al externo no he podido poner puertas sácate semi me van a poner me van a poner mario donde en el otro lado si me meto si si he cerrado no he podido poner puertas eh nos lo pueden quemar pero le has puesto a cerradura o algo mi equipo espera si lleva cerradura simple si 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 vale espérate salimos los dos a la vez abro eh si me va a matar va está muy tocado eh uno es muy tocado ¿me ha muerto? vale buena muerto también el otro buenísima voy a 10 de vida eh voy a 10 de vida eh vale busca el revo me meto adentro métete pa adentro métete pa adentro yo luteo que asco dan tío voy a poner la puerta voy a poner la puerta antes de que me la haga si 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 yo me voy al metro hacemos una parada a dos y vengo con el arco lo tengo fuera otra vez déjalo son muy pesados tío que ha sido eso? no se se ha estrellado un helio aquí eh si 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 se ha estrellado un mini hay mucha peña tío solo un scrappy bro que dices sal corriendo solo hay un muerto eh otro muerto solo hay un muerto creo eh voy sin nada eh no tengo nada pero voy a ver si puedo lutearte algo me voy pal metro con esto bro dale 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 solo una smg había uno nada mas conduciendo vale y a mi me viene ya un tío de frente eh otro muerto tengo arma pa ti buena 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 estoy llorando llevo el zombie detras me mata no 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 vale me saco a distancia me mata me mata me mata me mata no 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 llego te llego pero la peña te lo tienes detrás de la detrás del coche vale cerca o que? toma una pedo tiramosle si esta mele detrás de la furgonetilla si 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 seguro? estaba ahí ahora mismo nos ha movido bro mira si 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 ha muerto doble mocha me tira el metro muy muy tocado putealo el queso el zombie vente 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 es un zombie de los cojones vámonos pa abajo vale hay bots no no tengo los dos vivo eh el otro pa atrás están al toque los dos o algo así están al otro los dos han muerto? si te doy algún congelación ¿quien es otro? 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 tiene menos caída con esto eh cabal 18 y 30 balas Vamos a la siguiente parada Es que son dos paradas Y yo acabo de tirar el arco Y tenemos la de entremedia Nos damos la vuelta Nos vamos de estas dos paradas Y nos volvemos en tren Grupo de semi Puedes pillar esto bro Lo que te tiro en el suelo Mira meteme en este cuerpo En este bot tus compos Y yo te dejo los apilables Eso es para ti Esto es lo que yo no puedo stackear Scrap tienes Toma el scrap Ya esta Las malas yo huyo Yo voy con 14 balas Yo llevo 17 Vale te doy las 7 Los voy a matar Mira mira lo atropellamos Vale Me voy a morir No no Estas bien Pasa rápido con el tren Voy a 16 de vida ¿Lo tienes cura? Eh no Ven pa mi y te curo Queda un bot creo Queda un bot o dos Uff no me he muerto de milagro Ahora yo que muero Yo si que muero Yo si que muero Yo si que muero Yo si que muero No 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 Yo si que muero Ah Ah Morí Morí Bueno Pues a ver Porque no tengo Lo mata Lo mata Solo queda uno Solo queda uno Lo tiene ahí al fondo Lo ha tocado Lleva una mocha Levántame ¿Tienes? Tírate pa eh Tírate pa eh Uno de vida Me bondeé No ¿Está bondeado? Si si Dale 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 ¿Pero por qué no la has dado con la pipa cabrón? Si tienes bala Te levanto Me remato Pero bro ¿Por qué no la has dado con la pipa? No se Te estoy Muerto Vale A ver como bajo Cabrón Si tienes bala Te mato Te mato Solo quedaban dos Bueno al menos te levanta loco Si si bueno Ha sido una Yolada pero Parada yuisi Bueno lo bueno que ahora me puede escalear La salida No te rayes Yo pensaba que el pollo era inoperante No jodas cabrón Si te he revivido 10 de vida Y me he cargado al otro Había dos bots O vuelve y caleame la salida Tu cuerpo ha quedado un par de cosas Pero si Vagueáramos esto Sería Dios Y si lo reciclamos Tier 3 Tú aguántate por ahí Que te de la col A ver si me actualiza esto Si voy a aguantar Si como en la parada esta O en la siguiente Tenga bots Estoy apañado Y una parada llena de bots Vale estoy entrando Ah claro Veremos a ver si no me tienes que esquipear Que esa otra O no 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 me está cargando Ya estoy quieto Que no quiero fallar balas Coño Que ahora no tengo ni para picarlo Tío Si claro Dame Dame balas de semi 72 balas de semi Que gustísimo hermano El inventario petao Ocho cuerpos de semi Loco De Dream Vamos que vamos a morir Si Y yo la parada llena de bots GG A ver Que hago para bajar a por ti Bro yo me tengo que pegar Kill en un sitio seguro Si Ya me ha visto el bot Si no esas otras Kill escondido Y bajamos de nuevo Voy a decirte si hay para la python O que hay en base Envuelto en una caleta De las que ya no recuerdo Tenemos 10 redondos Ahí para un python Dame Dame eso rápido Que voy a por el cuerpo bro Toma Yo me voy con la eoca detrás tuyo Llevo dos eocas No tengo pa más Bro Estaba viéndose en el suelo Digo me han looteado Tío la pedo Toma te la tiro solo Vale Pilla eso que te dejo ahí Tío Bueno toma Pilla eso 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 Y eso Me he rayado eh He visto el neopreno En el suelo Digo me han looteado Eh Bro Eso si no Eso es para No 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 Seguro Yo te diría que no Seguro Mira me raidean Y me da algo eh Es hacia 80 90 Más o menos Te diría Vale 20 de HQ Ya era hora Que raido Le quiero pegar A esos tíos Eh Ese faltaba Sí pero ninguno Da una jeringa Tío a 48 Quiero subir full vida Tío Vamos para arriba bro Vamos a cruzar los dedos ya Me acuerdo todos los días El caballo Y no veo a nadie ¿Está el caballo? Sí pero hay semis hacia base ¿Cómo no? Subiendo eres tú Vale tienes el caballo ahí Tienes el caballo Voy tirando Vale ¿Dónde está? ¿En qué dirección? Hacia base Están los semis Hacia base Voy a ir tirando Y si me matan Yo no pierdo tanto Cuidado Me viene un zombie Han llamado al zombie Los vecinos Están campeando No Sal sal lo mato Sal Si mira lo que te he puesto aquí Entran entran Ya tengo tu semi Y tu pan es sola No no yo me llevo así Me caigo donde vale Pero hay otro eh Eso era un jazzy azul no Me la pela Sí me la pela Le he quitado el semi El otro iba con semi El otro iba de blanco El otro lo voy a matar también Aquí lo tienes en la puerta Está afuera Selumen Tírate por ahí Tírate por ahí Tírate por ahí Voy Se va Se va con semi Se va con el caballo Vale Lo he echado Lo mato eh Me da doble mocha tío Hay que esperar los trillinsucas Y reventarlo Con una puerta para el lado derecho Vamos para el otro lado Yo no los veo ¿Me han dejado Estas ofrecen picas? No no Están ahí picando a saco Uno va con piel Y el otro tiene que ir con moto pico Son dos Uno lleva zombies ¿Llevas armas tú de la plaza? Sí No voy a ser mal Yo no llevo Lo he matado eh Los dos van con revo de mierda Voy No lleva mucho piolet Creo que si me pico todo esto y llego Ya tenemos otra idea Vale Una línea azul Te llego y tú Una línea azul Vamos a bokear que con esto ya Y lo que hay en casa ya da Voy a hacer la tier 3 y te ponen a CC4 ya Trini Vale pues Trini Dímelo Puerta de chapa y estamos en el núcleo Dame 60 explosivas Vale Escúchame una cosa vale Llevo una puerta doble de chapa Para cerrarnos vale No pero si ahora mismo voy a petar Trini Ahora mismo voy a petar la puerta de chapa A ver que hay Para ver si vamos a ir por puerta Por... ¿Sabes? He visto como lo estoy teniendo que salvar la altura Vale Camas, techos de HQ Estos van... Estos van chetados Una, dos Tres, cuatro, cinco puertas Vale vamos a traer F4 Vamos a petar esto rápido Para tres puertas nos da Ya vamos bien Me voy a subir aquí a la piedra Y voy a quedarme aquí Hay que traer un poco más de explosivas ¿Estás gasteando explosivas o qué? Vale Muchos barriles No hay nada Mira otro banea por chetos Madre mía como está el juego Aquí vienen Unas bocas explosivas para otras puertas Vale ¿Ese semi? ¿Ese tuyo? Yo, yo, yo Yo, yo No, pero es un pavo que va por aquí Al lado Una que... Unas diez, quince explosivas Trini por esta puerta Toma Dame un semi con un poco de explosivas Y ya está Las, las, las explosivas las estoy crafteando Voy a morir de una, ¿eh? No, yo confío Una No, sí Había dos chetos petes aquí, ¿te acuerdas? Hay una Hay dos chetos petes apuntando Nos faltan dos puertas de garaje, ¿eh? Voy a por F1 La esquiva, la esquiva Me rompo, ¿eh? No lo hagas, Trini Bueno 12, 4 Y 40, 60 explosivas Trini Full metal aquí En el mundo eléctrico Ataú Unas puertas de chapa La mesa de Frankenstein T2 Voy a vaquear todo esto, ¿eh? Me looteaba a mí, pero a él no Toma Tore Lo eléctrico no lo llevamos Aquí están durmiendo Los mato yo, ¿eh? Claro, mira, no Toma, ¿eh? Semi Nada Y semi Quédatelo todo a la arma Tenía crafto un cuchillo Y me voy a colgar las cabezas En la base Hay un boss disparando Vale Voy a guardar sus cabezas Para ponerlas Dale, dale, dale Dale, Trini Dale Está echando fuego Va a tirar la casa Que viene Está echando fuego Dale 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 lo hemos tirado no? creo que si, creo que si, 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 se estampa pues le queda muy poco eh la base esta full abierta eh, se va no? si pero como no cae joder tio me ha tirado toda la estructura que viene? que viene de la plaza? ahora si creo que lo he tirado eh? si, lo he tirado, lo he tirado si, 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 lo he tirado para el momento de ahi, que ahi triunfamos yo el eli tengo una caja, dos, tres cuantas son cuatro no? tengo las cuatro aqui, arriba en la cúpula de agua y me da info bueno, me va a dar tiempo antes yo creo pepo y c4, los voy a tirar en un hoyo vale? como que vaya de la plaza hermano y te cubra lo tiro aqui en una esquina explosiva que me quemo trini, me quemo 10 de vida 15 de vida, uff pero, curate eh, se que eres un ansia curate eh pepo de fuego, me voy corriendo para casa o dos pepo y c4, ya tenemos raideo pios muerto aqui uno con divi, esperando aqui un tal cherry, va vamos rey de eso tengo la explosiva y totrini, voy de una pa alla eh? dejare que voy la casa parece un colao quédate aqui, quédate aqui ya toma ya toma ya toma ya toma ya que me muro vale vale, rompo el mario por una tonta cosilla eh si si tengo puerta ya toma cierra cierra puedo salir no hay nadie no de la plaza? no, hola vale un tipico de hq tengo encima tela y demas, voy hacerme jeringas tres bolsas media tía mucha ropa compitos azufre vale los huesos los huesos no los queremos para nada no? venga voy a salir voy lleno eh? voy para casa de una yo estoy lleno que susto tío la madre que lo pario estoy cubriendo aqui desde el principio vamos yo ya estoy con cosas ten cuidado que de dentro no se siguen uy que susto de dentro no hay gente y te veo de repente en la puerta no